Hola mis doles, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día pues me amaneció un poquito mejor y quise hacerles un video, ya que me habían estado pidiendo mucho, un video sobre la lactancia, mi experiencia con la lactancia. Bueno, esta vez ha sido diferente, la verdad, ustedes saben que yo les había comentado de que con Tisha, pues tuve con Tisha y Sasha, con este bebé, tenía ese problema de que se me hinchaban los pechos horribles y bueno, llegaba a tener mucha leche, producía mucha leche. Ahora lo estoy aprovechando más porque mi bebé consume bastante leche materna. Bueno, en mi caso pues yo opté por darle más leche materna que darle la fórmula. Este, al principio pues ustedes saben que no te va a salir rapidísimo la leche, la leche materna porque primero te sale el calostro o algo así que llaman, me acuerdo muy bien exactamente. Te sale como un suerito y luego después ya te sale lo que viene a hacer la leche así como que media, media un color como vainilla, algo así porque no es completamente blanca, blanca, blanca. Este, la leche pues materna, ahorita los estoy aprovechando muchísimo. Los pechos los tengo súper hinchados, ahorita los tengo muy hinchados. Bueno, no están como estaban al principio porque al principio estaban como que parecían siliconas y la verdad a mí me incomoda mucho tener mucho gusto, la verdad, porque para mí pues a mí no me gusta tener mucho gusto, chicas, me incomoda mucho. Bueno, este, con mi bebé en mi caso pues me ha pasado de que como ustedes saben que mi bebé pasó un problemita pues al nacer, ¿no? Tuvo este, aire, perdón, agua en los pulmones y bueno pues aparte también estaba como que con un poco amarillito y también pues el azúcar baja. Entonces, él nació con esos problemitas, ¿no? Entonces, en ese momento pues mi bebé no me agarró completamente los pechos, o sea, no empezó a mamar directamente. Él solamente agarró este pecho de acá fue para que se calmara porque lloraba bastante cuando nació y esa fue la única hora que yo lo pude tener en brazos, luego después hasta cuando se recuperó, cuando salió de la incubadora y todo eso. Bueno, no me salía, no me salía leche, 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 no me salía, solamente me salía de suerito y todo eso. Pero bueno, este, cuando el bebé agarra directamente tu pecho pues y empieza a subsionar, bueno, tu pecho, este, y tiene que agarrar muy bien el pezón para que pueda jalar y de esa manera te va a hacer producir leche. En mi caso me pasó de que me dio mastitis y tuve que tomar unas pastillas que hasta el día de hoy sigo tomando unas pastillas para los dolores porque me da como un poco de fiebre y esas cosas que te da porque son un poco dolorosas. Entonces me dio mastitis más en este pecho. Entonces se me hizo como piedra. Ahora yo les doy un consejito que la verdad que a mí me ha funcionado. Es que tu bebé tiene que mamar, o sea, tiene que agarrar bien el pezón porque si te agarra mal el pezón te va a hacer herida. El bebé no debería de hacerte herida. Bueno, al principio a veces tal vez te haces herida porque tú, bueno, es por la experiencia tal vez, no, este, o es primeriza o a veces puede ser que sí te haga herida en los pezones. Pero si el bebé te agarra directamente, o sea, te agarre correctamente el pezón, no va a pasar nada de eso y vas a poder producir más leche ya que el bebé empieza a subsionar y hacer que todas las venas mamarias pues empiecen a funcionar correctamente. Y también a mí me recomendaron en la clínica que no utilizara la maquinita. La maquinita esta que es para subsionar la leche. Yo lo hice sin pensar que me iba a venir esta consecuencia de la mastitis. Mis pechos estaban hinchados pero no producía leche. Yo estaba desesperada por producir leche para darle a mi bebé, ¿no? Porque mi bebé estaba en incubadora y yo había pedido que yo quería darle leche. Entonces estaba como que un poco estresada y la preocupación que tenía por mi bebé que estaba ahí. Entonces no podía producir leche. Y entonces me puse la maquinita y la maquinita sí te duele un poquito, la maquinita, porque te empieza a jalar el pezón y el pezón como que te empieza a formar también el pezón. Pero duele. A mí me dolía y entonces me llegaba a sacar leche. Me sacaba 50 ml o 60 ml máximo, 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 pero máximo. Luego al otro día amanecí con los pechos que parecían rocas. Y yo estaba sufriendo. Y a mí me llegaron a poner hielo. Me ponían hielo en todo el pecho, en todo alrededor de los pechos me ponían hielo. Porque es para que ya no produzca como que más leche y se quede ahí y empiece ya yo a sacarlo acumulado. Si yo ponía paños calientes, iba a ser que siga saliendo leche, leche, leche y no parara. Y mi pecho se iba a hinchar más todavía. Por eso eran los paños fríos y no los paños calientes, ¿no? Entonces yo le comenté a la traductora que yo estaba así. Y me dijo que no, que no debería de doblarme los pechos, que te ha dado más titi, vas a tener que tomar remedio. Y tanto era que se me habían hinchado los pechos que el pezón no se me había formado. O sea, yo tenía pezón, yo tengo pezón porque eran mis hijas, ¿no? Pero el problema era que tenía el pecho tan hinchado que se me desaparecía un poco el pezón. Ustedes me vieran mis pechos, chicas, tenía, parecía unánime. Tenía los pechos así, parecía silicona, completamente silicona. Entonces yo estaba sufriendo mucho con eso. La partera y las otras enfermeras me agarraban los pechos, todo así hacia afuera. En un cuarto, pues, privado, ¿no? Ahí me empezaban a sacar la leche y esa leche que me sacaba le tenía que dar al bebé. Aparte de que darle al bebé tenía que darle también directamente de mi pecho, ¿no? Porque a mí lo que me ha aconsejado es que yo saque de mis pechos, me saque leche, que me saque más o menos unos 80 ml o 70 ml. Después de eso lo conservo un ratito ahí en el biberón. Mientras eso le voy dando pecho directamente. De mi pecho le voy dando 5 minutos derecha, 5 minutos izquierda. Así, así, de esa manera para que los pechos estén iguales. Porque a mí, por mi experiencia con mi primera hija, me dejó un pecho más chiquito que el otro. Tengo uno más pequeño, la verdad. Entonces, eso es lo que yo hago. Ahí la fórmula, también me dijeron que tenía que darle de todas maneras. Así que le estoy dando menos fórmula y más leche materna. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Ahora, para producir más leche, lo que yo hago es tomar bastante líquido. Tomo bastante líquido, chicas. Por ejemplo, evito las gaseosas que tengan, las bebidas que tengan gas. Trato de evitar. No las tomo prácticamente. Porque tengo miedo que le vaya a dar como gasecitos a mi bebé. Así que prefiero tomar solamente líquido. Por ejemplo, un tecito o leche caliente o algo así. O sea, bebidas, bebidas, bebidas puras, aguas, agua líquido, líquido, líquido. Todo lo que es líquido te va a llamar a que te produzca más leche. Lo que yo hago es esto. Yo tomo líquido. Cuando sé que mis pechos están como que no están llenos, me masajeo un poquito los pechos. Y ya luego yo voy sintiendo que se me van hinchando. O se te va sintiendo como unos hincones. Que eso es cuando se te van llenando los pechos. De esa manera, pues ya cuando yo veo que mis pechos ya están completamente llenos. Y que me hago así y me duelen. Entonces, porque ya están llenos. Entonces, lo que yo hago es sacar la leche. Y lo hago con las manos, chicas. Para eso me corto muy bien las uñas. Para hacerlo con las manos. Aunque duele un poquito. Sí duele un poquito. Pero a mí me aconsejaron que lo hiciera con las manos. Porque con la maquinita prácticamente me destruyó prácticamente las venitas. Entonces hizo que se me hincharan completamente. O sea, como que se inflamaron mis venas mamarias por la maquinita. Así que me ha aconsejado a mí que lo haga manual. Entonces yo lo hago manual. O agarro un pañito húmedo. Y con eso pues me lo pongo como un guante. Y lo voy masajeando los pechos. Y voy sacando la leche. Es lo que yo hago ahorita. Sacar leche. Y después que yo siento que mis pechos están vacíos. Pues aprovecho y tomo agua. Tomo cualquier líquido. Que sea caliente o frío. Entonces ya voy sintiendo que eso. O sea, lo que yo veo es eso. Que yo al sacar la leche. Siento que nuevamente mis pechos se empiezan a llenar. Y es como si fuera una fábrica. Se vacía. Y se vuelve a llenar. O sea, es lo que yo estoy experimentando ahorita con la lactancia materna. Que me está gustando. ¿Por qué? Porque yo me siento muy feliz de poder alimentar de manera a mi bebé. Yo creo que es la bandera más sana. Y la verdad como que más económica también de lactar a tu bebé. Es lo más sano. Porque de esa manera pues se recuperan mucho más rápido los bebés. Yo les digo esto porque con Sasha por ejemplo. También mamaba bastante pecho materno. Solamente materno me acuerdo. Y ella pues no se me enfermaba. O sea, es la verdad. Cuando un bebé toma bastante leche materna. Es bien difícil que se llegue a enfermar. Y si es que se enferma. Bien rapidito se cura. O si con dándole pecho se cura. De verdad que aunque parezca una locura. Pero a veces la leche materna es lo mejor que puede haber. Ahora también. Otra cosa que yo conservo la leche materna. Es que yo me la saco. Me la saco. Ahora estoy sacando más leche. Ahora estoy produciendo más leche. Saco 100 ml de cada pecho. 100 ml, 100 ml. Saco de cada pecho. Y la verdad que sí. Para que está muy bien. Porque cada vez estoy produciendo más, más, más leches. Y eso la verdad me hace muy feliz a mí. Porque de esa manera pues ya sé que tengo para mi bebé. Y incluso a veces cuando ya siento que mis pechos están llenos. Y sé que mi bebé ya mamó y todo eso. Igualito me los saco. Los pongo en los biberones primero. Lo mido. Más o menos cuento es que el bebé mama. Y lo pongo en las bolsitas que son exactas. Que son adecuadas para guardar la leche materna. Entonces esas bolsitas me costaron caras incluso. Esas son especialmente para eso. Entonces lo que hago es guardar las leches. Y las pongo en el lado de la hielera. No sé si ustedes saben. La parte donde se congela. Ahí yo he puesto. Pero solamente he dejado para la leche nada más. O sea no hay otra cosa más ahí. Porque tengo miedo que vaya a agarrar los olores. O el sabor. No sé. Prefiero dejar solamente la leche. Y de esa manera ahí escribo cuándo fue que me saqué esa leche. Qué día y todo eso. Y la dejo que se congele completamente como un adoquín. De esa manera pues ayuda mucho a que la leche se conserve por mucho más tiempo. He estado viendo también eso de que cuando tú congelas la leche. Te dura incluso hasta meses. Así que es muy bueno también en ese caso. Porque puedes guardar leche. Juntar leche para tu bebé. Para aquí. Para mañana. Pasado. No sé. Para otros días. Pero de esa manera pues uno puede conservar la leche. Bueno chicos. Yo les voy a enseñar ahorita. Esta es la leche que yo me he sacado. Pero está completamente congelada. ¿Ven? Este es el color pues de la leche materna. Es como media cremita o así. No la he probado. Pero a la hora que yo me lo saco. Pues me mancho a veces la mano. Y es melosa. O sea me imagino que debe de ser dulce ¿no? Pero de esta manera la conservo yo. Y aquí hay como 100 creo. Si no me equivoco. Hay 100. Y de esta manera pues. Lo que hago. Ahora para derretir esta leche. No le vayas a echar agua adentro a la misma leche. Agua caliente o agua fría. Si quieres enfriarla. No sé como que guste. Me gusta hacerlo diferente. Trato. Agarro una tacita caliente con agua ruida. Y lo sumerjo ahí adentro. Y de esa manera se va derritiendo de una manera mucho más natural. Sin tener que meter algo a la leche. Porque si no la vas a malograr. Bueno de esta manera pues como vieron. Así conservo la leche para mi bebé. Estas son las bolsitas. Estas son las bolsitas que yo compré. La marca Pigeon. Es una marca cara aquí en Japón. Compré estas bolsas. Estas son las bolsas. Que yo compro. Son varias. Que han venido. La verdad es recién que yo. Llego a utilizar estas bolsas. Porque antes con Sasha no utilizaba tanto así. Ahora estoy aprovechando muchísimo más. Lo que es la leche materna. Este. Esta es la maquinita. Que mi esposo me compró. La voy a enseñar. Esta maquinita es buena. Pero a mí me ha aconsejado utilizarla. Cuando ya mi bebé tenga. Cuando mi bebé tenga unos. Cuando tenga tres meses. Me lo dijeron a los dos. Tres meses. Puedes utilizarla. Ahorita no la uses. Es esta. Este es un biberón. Y aquí está. Aquí está la. Está sujetado aquí. Tiene esta base. Como que para que no se mueva. Y aquí pues pones el pezón. De esta manera. Pones el pezón. Y vas como que. Haciendo esto. ¿No? Entonces. Bueno chicas. Acá tengo a mi compañero. Que me ha estado arañando el pecho. Ahí está. Está con hambre. Pero bueno. Este. Espero que les haya gustado el video. Al menos. Un poquito de información. También siempre es buena. Este. Bueno. Como les digo. Esto todavía lo voy a usar. Después. De los dos. Tres meses. Y. Por ahora. Solamente. Este. Trato. Pues. Hacerlo. Manual. ¿No? De esa manera. Es lo mejor. Así que ya. André. Está reclamando. Su leche. Ya está reclamando leche. Así que. Este. Bueno chicas. Eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo video. Y también les voy a estar comentando. Sobre una almohada. Que es. Muy práctica. Para. Cuadras de lactar. Es muy práctica. Pero también te sirve. Como que para cuando. Al día el bebé. Está un poquito más firme. Pues lo puedas sentar. De esa manera. También te sirve. Así que. Bueno. Eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo video. Y. Pídense mucho. Que se está durmiendo. Porque no le doy leche. Así que. Nos vemos chicas. Hasta. El próximo video. Bye bye. Se quedó. Está bien. Bueno chicas. Nos vemos. Bye bye.